Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyame, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, quieres hacerte un gran regalo esta Navidad. Regálate algo que te dure toda tu vida. Escúchame esto, una carrera profesional. Empieza ahora a estudiar la carrera que sueñas en la División Técnica IBC de Nuke University. Allí puedes estudiar carreras cortas en diversos programas de las escuelas de arte culinaria, salud, belleza, programas técnicos, administración y tecnología. División Técnica IBC de Nuke University. Tu éxito es nuestra misión. Llama o visítalos para que te matricules y empieces en enero en la División Técnica IBC de Nuke University. Tu éxito es nuestra misión. Yo tengo el juego que a todo el mundo le gusta en las casas, el juego del abecedario. Yo voy a pedir algo con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Y mi amigo me va a decir eso que yo le estoy pidiendo. Si me lo dice y se lo sabe, me la dice. Si no, me dice paso. Horacio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Alex. ¿Viene de dónde? De Toalta, pero con los maestros de Corozal. Los maestros de Corozal, que vienen por allá. Muy bien. Un saludo para los maestros de Toalta también. De Corozal y el maestro de Toalta. ¿Usted también es maestro o está acompañando? Estoy acompañando a los maestros de Corozal. Perfecto. Muy bien. Le queremos enviar un saludo a todos los maestros de Puerto Rico por su excelente trabajo. Ellos son los que están día a día cuidándonos y enseñándonos a nuestros hijos. Así que saludo, mis respetos y bendiciones para todos los maestros de Puerto Rico. Horacio, juego del abecedario. Yo le doy qué yo quiero con cada letra del abecedario. Y usted me lo dice. Le voy a pedir. Dígame una fruta con la letra A. Dígame un apellido con la letra B. Y usted me dice. Si no se lo sabe, me dice paso. ¿Está bien, Horacio? Ok. Juegue con nosotros. Juego del abecedario. Un minuto treinta. Horacio, preparado. Jueguen en su casa. Ya. Animal que tiene ocho patas con la A. Paso. Principal alimento del oso panda con la B. Ah. Caña. ¿Dónde se encuentran las nubes con la C? El cielo. Piedra preciosa con la D. Diamante. Utensilio en forma de cono para verter líquidos con la E. Embudo. Un postre con la F. Paso. Nombre de uno de los reyes magos con la G. Gaspar. Se usa para coser con la H. Hilo. Porción de tierra rodeada de agua con la I. Paso. Cantante con la J. Juan. Juanes. Nombre de un chocolate con la K. Paso. Paso. Fruto ácido de color verde con la L. Limón. Representación geográfica de la tierra con la M. Mundo. Un color con la N. Paso. Gigante mitológico con la O. Paso. Alimento hecho a base de harina con la P. Tiempo. Eso es muy bien, Horacio. Paso por ahí. Próximo participante. Vamos a ver cómo viene Rita también. Rita también. ¿Viene con los maestros, Rita? ¿Usted? Sí, señor. Muy bien. ¿De qué pueblo viene? De Toarta. Él es mi esposo. Muy bien. ¿Y usted es maestra? Retirada. Retirada. Muy bien. Gracias por su servicio durante todos esos años, Rita. Vamos a jugar, Rita. Juego del abecedario. Comenzamos. Ya. ¿Planta con tronco leñoso y grueso con la A? Árbol. ¿Microorganismo que provoca enfermedades con la B? Bacteria. ¿Teléfono móvil con la C? Celular. ¿Último mes del año con la T? Diciembre. ¿Sirve para subir y bajar alturas con la E? Escalera. ¿Imagen de algo o alguien con la F? Foto. ¿Punto de venta de combustible con la G? Gasolina. Gasolinera. ¿Ruedor semejante al ratón con la H? Paso. ¿Bloque enorme de hielo con la I? Y... Hielo. ¿Bebida con la J? Paso. ¿Un fast food con la K? Un anuncio. Con la K. ¿Un fast food con la K? K-M. ¿Satélite natural con la L? Luna. ¿Un insecto con la M? Mariposa. ¿Las vemos en el cielo con la N? Nubes. ¿Existen cinco en la Tierra con la O? ¿Cinco? ¿Cinco? Existen cinco en la Tierra con la letra O. Océanos. ¿Persona que hace reír a los demás con la P? Payaso. Profesión. ¡Tiempo! Hasta ahí. Bueno, Rita, quédese ahí. Estamos contando. Vamos a ver. Rita, usted le ganó a Brasio. Usted es la que se lleva los 200 dólares. ¡Eso! Gracias, Rita. Muchas felicidades. Y yo quiero que alguien gane en su casa con nosotros. Hoy está bien fácil. Quiero que todo el mundo en su casa mire los chicles. Vamos a ver. Quique, mira, que cuente todo el mundo en su casa. Dale tiempo. Cuente, señora, cuente, cuente, cuente. Míralo ahí. Y se la voy a poner fácil hoy. Y son de un paquete nuevo. Nuevo. Chicles nuevos. Hay más de 100. Más de 100. Y menos de 200. Más de 100 y menos de 200. Y está bien fácil. Ahora fue. Usted lo puede contar ahí, mire, facilito. Se van. Rojo, chinita, azul, verde. Vámonos. 641-2178. Primera llamada. Llama, llama, llama. Hello, buenas noches. Sí. Así que me habla. Sandra. Sí. ¿Quién? Sandra. Sandra, ¿de qué pueblo es usted? De Maunabo. De Maunabo. Mire, Sandra. Hay más de 100 chicles. Y menos de 200 chicles. ¿Cuántos chicles hay? 132. 132. No, hay más de 132. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Menos de 200 y más de 132. Vamos, que se vaya. Se fue, se fue esto. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Habla Carlos Rivera de Ponce. Ya, ya. Carlos Rivera de Ponce. 132 y de Ponce. ¿Cuántos chicles hay? Hay más de 132, digo esta, señor. Te digo, abre. Más de 132 y menos de 200. 167. 167. No, hay menos de 167. Ahora fue, viene, se va. J.D., le tengo que decir ya. Ah, ¿cuántos eran? Miran, 143. Mira para allá. 143. Mis amigos, usted no se puede despegar ahora del televisor, porque en breve ya estamos preparados. Ese carro que está ahí se va hoy. Lo prenden y se lo llevan ya para su casa. La final del carro cero millas. Vengo rápido con nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Ya está con nosotros su presidente. Ya mismo entregamos el carro. Quédate ahí que esta final va a estar, mira, de película. Vengo ya. Vengo a comer de Puerto Rico, gana. Sigue cuidando, te usa la mascarilla.